hola cómo están en esta ocasión les traigo un vídeo diferente de los que ya he hecho vamos a hacer una masa moldeable o plastilina para los pequeños de la casa del tipo play doh y bueno necesitamos vamos a necesitar ingredientes que tienen ya en la casa de lo más barato de lo que la harina por ejemplo el kilo vale 12 pesos la sal pues no yo creo que ni un peso se van a gastar de sal y el agua pues menos entonces vamos a necesitar como les digo harina va a ser harina de trigo de la normal de la que usamos para hacer pasteles sal también sal que le dicen sal fina agua y colorante vamos a proceder todos los ingredientes no están ni pesados ni está todo va al tanteo vamos viendo cómo va quedando y qué consistencia va agarrando la masa para poder hacerla sí entonces vamos a necesitar aquí está ya la harina vamos a ponerle la sal vamos a incorporar la sal vamos a mezclar que de bien mezclada vamos a agregar unas gotitas en este caso es azul con 7 está bien o pueden ser menos ya según como ustedes como ustedes quieran que les quede color el color obviamente pues de que ustedes escojan y les guste vamos a ir vaciando la en agua entonces ahora sí vamos a ver empezar a ver la consistencia de la masita para que no les quede ni muy floja ni muy sí que quedará una consistencia muy fea ustedes ya la pueden ir arreglando poco a poquito poniendo ingredientes para que quede la consistencia que ustedes quieren y que debe de ser pues para que los niños puedan jugar como debe de ser y que quede perfecta la masita en este caso le tengo que poner un poquito a una poquita más de agua ir meneando mezclando está estos ingredientes pues obviamente no son tóxicos para cualquier niño para ningún niño y la sal en este caso si se la vas a dar a un niño que tenga pues no sé dos tres años si en caso de que el niño la quiera morder o que la quiera probar pues no le va a pasar nada simplemente no la va a probar porque está salada entonces pues va a desistir de hacer eso aquí está ya empieza a agarrar formita empieza a agarrar formita ya la masita hay que estar meneando mezclando para que todo se vaya incorporando pues ya la puedes empezar a sacar ya de aquí del recipiente y empezar a moldear a moldear a moldear mira aquí quedan ya los los colores que todavía no se integran bien y así mezclando para que empiece ya la consistencia esta consistencia quedó muy bien como puedes ver no se pega muchas veces se pega entonces eso quiere decir que le falta harina tú vela incorporando harina hasta que te quede esta consistencia para guardarla ya cuando tu niño no la ocupe puedes usar una bolsa de plástico la metes y ponerla pegada totalmente como quien dice al vacío para que te dure no la vayas a poner en el refrigerador porque se seca se las guarda la pones en una bolsita y para que después la puedan usar y sigan jugando porque si no pues los niños son muy latosillos igual y lo puedes los puedes entretener muchísimo tiempo haciendo esto y ya mira ya casi queda ahora les voy a buscar les voy a les voy a que vean el producto terminado como queda la masa terminada para que vean que bonita queda así es así queda el producto terminado ya esta es la masita ya queda lista ya pueden los niños pueden hacer lo que quieran con esta masa ya ven que yo soy muy de estar poniendo cosas para hacer como figuras y ellos pues se entretienen muchísimo con esto yo híjole ya hasta me dieron ganas a mi de estar jugando creo que también y les digo pueden pueden tenerlos horas y horas más si están chiquitos verdad es como tipo plastilina si se fijan y al olerla huele como la tipo play doh yo pienso que pues igual son estos ingredientes solo que esa masa cuesta carísima y esta pues te sale súper barata súper barata te puede quedar del color que tú quieras y vean que bonita queda y pues es todo aquí está la masa queda así y en esta ocasión yo creo que es todo nos vemos para el próximo video para ver que idea les puedo traer para que la hagan y pues tengan a unos niños contentos en su casa un tiempo y ustedes también estén contentos de que no estén haciendo travesuras que no deban de hacer y pues pues yo creo que sería todo ay es que estoy entretenido ustedes disculpen y pues es todo muchísimas gracias por ver los videos y que estén súper bien y hasta la próxima